La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando El huevo y el río llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando Ese juego por dentro que está enloqueciendo Me vas apretando Con tu física y tu química también todas las tiendas La cerveza y el tequila y tu boca con las mías Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Hay que estar con tu boca Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Soy una otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Creer un día del destino, no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu amor Bailando 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 Y cuerpo yo en mí Allenando el vacío Subiendo y bajando Bailando 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 Y ese fuego por dentro Me está enloqueciendo Me vas aturando Con tu física y tu química, con mi toda la comida La cerveza y la tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Bailando amor Y el que se te baila Bailar contigo, 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 bailar contigo,